Dicen por ahí Dicen por ahí Que ya no existo en este mundo para ti Que ya tus ojos no pueden mirarme a mí Que te alegras de la tarde en que me fui Que para ti morí Dicen por favor, si piensas que mi amor ha sido un gran error Que ya no existo en este mundo en tu corazón Aparentemos que no guardas más amor Que si tú quieres corazón Si eliminamos las memorias del amor Su amor por tu mente y alma del rencor Pero no haces mal de mí Dicen por ahí Que tú aseguras que yo nunca te entendí Que no te di el amor que un día te prometí Que tu ardiente pasión no la merecí Capullo de Alelí Dicen por favor, si piensas que mi amor ha sido un gran error Que ya no existen más por mí en tu corazón Aparentemos que no guardas más amor Que si tú quieres corazón Que eliminamos las memorias del amor Por amor por tu mente y alma del rencor Pero no haces mal de mí Oye La nueva crónica latina Sonando Hermes Eres mala Oye Dicen por ahí que estás hablando de mí Ya se te olvido lo mucho que yo te di Me dijiste en el chorrillo que te habías enamorado Pa' que te pagara el patacón con pescado No, no te acuerdas cuando me amabas y me decías Papi, préstame un guaras Ya tú no me quieres como me querías Solo porque te ganaste la lotería Yo te vi y me dijiste que estaba equivocado Eres la botella de un diputado Si tú no me quieres vete, me da igual Pero te ruego mami, de mí tú hables mal Yo te conocí en noviembre Noviembre Estaba sonando el hogar Así Y dicen por ahí Que a mi espalda estás hablando mal de mí Que te arrepientes del amor que un día te di Que ni te busquen porque yo ya te perdí Que si tú quieres corazón Elimitamos las memorias del amor Borramos mente, cuerpo y alma del rencor Pero no hables mal de mí No, 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 no Dicen por ahí Que a mi espalda estás hablando mal de mí Que te arrepientes del amor que un día pedí Que ni te busque porque yo ya te perdí Para ti fallecí Dicen por ahí Que ya no existo en este mundo para ti Que ya tus ojos no pueden mirarme a mí Que te alegra